Vamos a cambiar de tema y lo habíamos anunciado. ¿Qué es lo que ocurre con los partidos de oposición y de cara a las elecciones de este 20 de octubre? Estas jornadas se presentaron dos renuncias. Ante un acoso político exacerbado por las declaraciones realizadas por el candidato a la presidencia. Es por ello que el día de hoy hago oficial mi renuncia como candidata a la vicepresidencia del Partido Demócrata Cristiano. A un día de la finalización del plazo para la sustitución de candidaturas ante el Tribunal Supremo Electoral, este miércoles Paola Barriga presentó su renuncia irrevocable a la candidatura a la vicepresidencia por el Partido Demócrata Cristiano porque asegura que hubo violación a sus derechos. Toda vez de que mi concepción dentro de los derechos fundamentales, dentro de los derechos de un partido político, dentro de los derechos que establece la constitución política del Estado, van en desacuerdo. Y como mujer boliviana no voy a permitir ser vulnerada en mis derechos, tomando en cuenta de que además mi defensa durante todos estos últimos 20 años han sido en defensa de la mujer. Entretanto, en Comunidad Ciudadana, el ex periodista y ex consejero de Cotel, Leopoldo Ibarra, renunció en esta jornada de manera irrevocable a su candidatura de diputado uninominal, suplente por la circunscripción 13 de la Ciudad del Alto, denunció discriminación y la otra razón sería que Carlos Mesa fue vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada en la masacre de octubre del 2003.